El don de lenguas por jesusagape.com El poder de hablar el lenguas es un don que se le da a los creyentes por el Espíritu Santo y es una manera poderosa y profunda de experimentar la presencia y el trabajo de Dios en nuestras vidas. Hablar el lenguas es una forma de orar y adorar a Dios que no está limitada por las limitaciones del idioma o la comprensión. Es una forma de expresar los profundos deseos y anhelos de nuestros corazones a Dios y de entregarnos a su voluntad y a sus caminos. La Biblia nos dice que cuando hablamos en lengua, oramos y adoramos a Dios de una manera que va más allá de nuestra comprensión y que es dirigida por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14.2 Es una forma de permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y hable a través de nosotros y es una manera poderosa de experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Así que cuando te sientas perdido o inseguro, recuerda que el poder de hablar en lenguas es un don que está disponible para ti. Confía en el amor y la gracia de Dios y deja que su presencia y su poder te motiven e inspire. Eres amado y valorado y con Dios a tu lado no hay límites a lo que puedas lograr. Abre tu corazón al amor y la gracia de Jesús y deja que el poder de hablar en lenguas te guíe y te empodere en tu viaje. Recuerda que nunca estás solo y que Dios está contigo en cada paso del camino, ofreciendo esperanza, amor y apoyo. Deja que la presencia y el poder de Dios transformen tu vida y tu perspectiva para que todos la vean. Obtén nuestro libro para ti un ser querido.